La isla cubana parece ser un paraíso solo para turistas. La situación económica y la restricción de inversión extranjera obliga a cubanos como milagro a salir del país, aún con todo el dolor que eso representa. Dejarlo todo para lograr lo que uno quiere y poderlos ayudar a ellos. ¿A quién dejan de esa familia? En Cuba dejo a mi mamá, dejo a mis sobrinos, a mis hermanos, mi papá, toda mi familia, mis primos, todas mis familias se quedan en Cuba. Para acá tengo a mis primos, amistades, pero no, mi familia, 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 todas se quedan en Cuba. Una situación similar vive Doña Omara. Su madre está muy enferma en Orlando y a sus 55 años no tuvo más opción que arriesgarse en medio de la selva americana para poder verla y ayudarle. Yo era de travesía, porque yo primero logré escapar hacia Venezuela y me tuve que erradicar en Venezuela, porque Venezuela es otra tiranía parecida a la cubana y no logramos salir. En mi caso personal nos escapamos por fronteras y llevo 21 días, pero aquí hay jóvenes que vienen de Ecuador que llevan menos tiempo. Venimos de diferentes países, jugándola, como decimos en Cuba, y sorteando nuestro destino. Apoyo hemos recibido ninguno, en Colombia ninguno, horrible. Panamá dio cierto apoyo, pero como Costa Rica no, Dios lo bendiga. En el grupo de cubanos hay profesionales como Don Juan. Él es ingeniero eléctrico, pero desde el martes en horas de la noche se convirtió en el cocinero del grupo. Me gustó estudiar y yo en Cuba, yo hacía mis tiempos libres y diferentes escuelas que abrían cursos. Yo las cogía y me iba superando. Ahora me sirvió para esto aquí. ¿Cómo es el ambiente aquí en la cocina? No, es bueno, bueno, nos ayudamos todo el mundo. Ahí todo el mundo se ayuda, aquí está picando cebolla y el otro está fregando, el otro en la cocina y un colectivo unido. Y si usted tiene la inquietud del por qué ellos buscan dejar la isla, aquí se lo explican. Tenemos libertad de expresión en Cuba. Nosotros no tenemos cómo salir, es muy difícil. Entonces nos aventuramos a estas travesías porque es muy difícil, la economía es muy fuerte. Y entonces queremos los más jóvenes y hasta yo queremos un país libre, un país donde se puede hablar lo que uno quiera. Queremos trabajar, solo queremos trabajar y vivir bien. En Cuba se dificultan mucho las cosas para tu tenerlas. Vive bien el que vive de un negocio o el que tiene, como se dice, vive de una bolsa negra que vende cosas, pero es a través de la mano negra, ¿cómo se le puede decir? A través del mercado negro. No transmite desarrollo, negocio, ¿me entiendes? No pasas de ser una persona de segunda para abajo. Es decir que no puedes desarrollar un negocio, no puedes tener nada tuyo privado. Con situaciones tan difíciles en su propio país, solo quieren la colaboración de los gobernantes centroamericanos. En la cuesta de corredores también hay otro grupo de cubanos. Los niños se ubican en este sector de la zona sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!